Música Llega el momento, ya lo anuncia la sintonía, de acercarnos a ese rincón verde que cada martes nos prepara Javier Carela. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué nos preparas para el día de hoy, Javier? Bueno, pues hoy el tema, yo creo que ya no lo escojo ni yo, porque es un tema obligado ahora a principios de junio, yo creo que ya son varios años en los que ahora mismo hablamos ya a principios de junio de este tema, importantísimo, fundamental, y es un tema casi casi de obligado cumplimiento, como se suele decir, que es hablar del Día Mundial del Medio Ambiente de este año. Desde el año 1972, creo recordar, y hace un montón de años, pues muchísimos países se pusieron de acuerdo para organizar este Día Mundial del Medio Ambiente, creo que son ahora ya más de 100 países los que forman parte desde Naciones Unidas, de este grupo que organiza un Día Mundial del Medio Ambiente para concienciarnos y para resaltar un poco la importancia que tiene este acontecimiento tan interesante. Y el Medio Ambiente para todos nosotros. ¿Día qué fue ayer? Ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, coincidió, y suelen siempre hacerlo coincidir con el día 5 de junio, y bueno, cada año lo organiza un país, este año le ha tocado a Canadá, y cada año se habla de un lema, y se pone un lema fundamental para hablar en este Día del Medio Ambiente, y este año es el de estoy con la naturaleza, que es un lema muy bonito, y lo ha organizado Canadá, que es un país fantástico, un país lleno de parques naturales, un país rodeado de naturaleza, donde la naturaleza salvaje además es como muy evocadora, quien no ha soñado alguna vez, y por lo menos lo he hecho, irse a perder por esos bosques canadienses y por aquellos valles tan peligrosos, llenos de osos y salmones, pero Canadá tiene que ser un país fabuloso, yo no descarto organizar algún viaje de estos transatlánticos algún día, y este año pues es el organizador, ha organizado un poquito todos los actos que tienen que ver un poco con el Medio Ambiente y con el Día Mundial del Medio Ambiente, y ha propuesto este lema, estamos con la naturaleza, y también con un tema fundamental, que es la conexión de las personas con la naturaleza, lo que ha propuesto este año Canadá es algo que a mí me parece muy inteligente, y es intentar que las personas se acerquen al Medio Ambiente desde lo lúdico, porque a través de lo lúdico quizás tomen conciencia un poco de cuáles son los problemas que rodean al Medio Ambiente, pero a través también un poquito del disfrute, es como intentar conservar la naturaleza a través del conocimiento, que es una técnica que se emplea mucho, entonces ahora se potencia el Birding, que es la observación de pájaros, y se habla de hacer excursiones al campo, pero como en plan un poco festivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente estamos seguros de que a través de considerar esta naturaleza como parte nuestra, trataremos de valorarla y trataremos de mejorarla y conservarla un poquito más. Dicho esto, también te hago hincapié un poquito en que a veces yo, lo cubrando acerca de todo esto, pienso que la necesidad de celebrar un día en el Mundial del Medio Ambiente es como una perogrullada, ¿no? Y en mis momentos bajos y de bajón se me ocurre que hay muy poco nivel, ¿eh? Hay que elevar un poquito este nivel y hay que darle importancia y darle eco a este Día Mundial del Medio Ambiente, que ojalá no hiciera falta, pero por lo visto sí. Hace falta ponernos un día las pilas, hablar del Medio Ambiente, hablar del entorno natural, incluso empleando armas un poquito por lo bajini, como son lo lúdico, y animar a la gente a salir al campo y a conectarnos con la naturaleza. Yo, pues desde Espacio Verde, pues voy a proponer algo, ¿no? Claro que sí, tu aportación, ¿no?, del Día Mundial del Medio Ambiente. Y es proponerle a la gente lo mismo que propone Canadá, que es que se ponga en contacto con la naturaleza y que salgan y la disfruten. Y no hace falta irse a Canadá, aunque yo te voy a decir que en Canadá lo han organizado muy bien, ¿eh? Porque tienen un montón de parques, que mira por dónde allí, pues bueno, son de pago, como en muchas otras partes del mundo, pues este año no. Este año los van a poner gratuitos, van a facilitarle a la gente que vaya a Canadá y se desplace hasta allí el acceso a estos parques, que seguro que son magníficos y merecen la pena pagar incluso, pero este año, a la que ellos han organizado este Día Mundial, pues lo hacen gratuito. Entonces, el que quiera irse a Canadá, pues me parece muy bien. Pero no hace falta irse a Canadá, señores, mira por dónde yo, desde aquí, desde Espacio Verde, pues voy a proponer tres excursiones in crescendo, que dicen, en dificultad o en disfrute, ya no en dificultad, ¿no? Disfrute mejor medirlo allí. Exacto, exacto. Pues vamos a proponer, por ejemplo, una excursión primero de un ratito por la mañana de domingo. Y la primera excursión de ratito de domingo sería irnos a la Saladeta de Calanda, que es un espacio LIC. Los tres, te advierto, son espacios LIC, de lugares de interés comunitario y de especial protección para las aves. Y por eso mismo ya en sí mismos son muy interesantes, ¿no? Y los podremos disfrutar seguro. El primero, ya te digo, es muy sencillo, que es en el tramo de carretera que hay desde Alcañiz a Calanda, cuando ya llegamos casi al límite del término municipal de Alcañiz y nos vamos a entrar en el de Calanda. Yo creo que eso, explicar dónde está es un poquito redundante, porque hoy con la accesibilidad que tenemos todos a internet, pero que se tomen nota simplemente de la Saladeta de Calanda y que sepan que cuando cruzamos el canal de Calanda-Alcañiz, que desgraciadamente no está en uso porque tuvo algunos problemillas, pero que está allí, después de una curva nos complicaba, hay un camino que nos lleva hasta esta Saladeta de Castelseras, o Saladeta de Calandas, que se la llama así de las dos maneras. Es una Saladita preciosa y que además para mí es muy interesante y un poco incluso diría yo que motiva, porque es una de las que más visitaron nuestros botánicos del siglo XIX, loscos y pardosastrón, y allí describieron algunas especies nuevas para la comarca y fue muy visitada por ellos, entonces como que a veces para los naturalistas y los botánicos aficionados estar en el mismo sitio que estuvieron estos dominantes, es algo muy bonito. Es un sitio precioso, fácil de visitar, donde podremos admirar todo lo que es una laguna endorreica con la vegetación salina que la rodea y también algunos problemas, si somos capaces y sagaces podremos comprobar que hay algunos problemas de filtraciones desde un canal que tiene a su vera y entonces este agua se filtra a las saladas en exceso, dando lugar a la aparición de plantas que no deberían de estar ahí, como los carrizos que están colonizando alguna de sus márgenes en exceso también, entonces pues como que compiten deslealmente por ese exceso de agua que le proporciona al canal con las de pata negra, con las especies autóctonas que hay allí, con los micronemucoraleoides, con las olopepelis amplexicalus, que son plantas interesantísimas de Saladar y de la una endorreica. Y si nos informamos un poquito veremos que es una cosa como a la vez que lúdica, que conciencia, ¿no? En segundo lugar es un poquito más complejo, pero tampoco lo es en exceso, sería una excursión ya no solo de mañana, sino a lo mejor para todo el día, para ir con un bocata a comer y es la Sierra del Vizcuerno, que está entre Alcañiz y Caspe y que digamos cuando asomamos desde Alcañiz ya el morrillo del coche a la depresión del Ebro pura y dura en los altos de la sierra, es justo digamos por donde está el nuevo vertedero supracomarcal, que hay una indicación muy clara allí, pues también hay un camino que hacia la derecha se adentra hacia la Sierra del Vizcuerno y si toman nota pueden intentar llegar a la balsa del Castiller, dejar el coche allí y liarnos a andar por la parte alta de toda la Sierra del Vizcuerno hacia Caspe. Pues es una zona, es una senda que no es complicada de encontrar desde la balsita esta del Castiller, que es una balsa encantadora tradicional de ganado ya muy antigua, y por esta zona alta de la Sierra del Vizcuerno, a derecha y izquierda podemos ir observando miradores y unas vistas fabulosas de lo que es la tierra baja más pura y dura, con sus piedras de sedimento de arenisca y unas vistas fabulosas. Es una excursión para hacer ahora y no esperar mucho porque el verano allí es muy duro. Un día completo, ¿no? Sí, un día completo, pero no esperemos mucho porque en agosto aquello hace muchísimo calor y bueno, habría que madrugar un poquito más, ¿no? Y la tercera excursión, esta ya es un poco más dura, digamos, que sería pues acercarnos al río Guadalope en la zona de Ladruñán, y desde Ladruñán bajar a una zona que se llama La Algecira, que es Ladruñán, es un pueblo muy pequeñito, pero mira por dónde tiene barrios. Pese a ser tan pequeño, pues es un pueblo con barrios, y uno de ellos está algo alejado porque Ladruñán está, digamos, en la parte alta de las laderas de la margen izquierda del río Guadalope y tiene un barrio en la misma orilla del Guadalope, abajo, accede desde un camino más o menos bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero esto ya es una aventura, ¿eh? Y nos acercamos a la zona de la Algecira, que se vuelvan a informar en internet, que busquen la Algecira de Ladruñán. Ir apuntando coordenadas. La Algecira de Ladruñán. Y allí dejan el coche y se plantean ascender río arriba por todo el Guadalope, hay que mojarse los pies de vez en cuando, los más intrépidos o con mejor vehículo, ahora no sé cómo estará el río porque ha habido noticias de lluvias muy fuertes por ahí, seguramente bajará crecido, pero en momentos determinados se puede cruzar el río con un vehículo todoterreno y acceder a una pista forestal que recorre las partes altas de la margen derecha. Y esta es una excursión ya de pata negra para tener todo el día, incluso pasar noche a mitad de camino y planteársela como una auténtica aventura. Bueno, conozcamos la naturaleza y disfrutemos de ella y a través de este conocimiento aprendamos también a protegerla. Efectivamente, con esta completa guía es una forma espectacular de disfrutar de ella de una forma divertida. Así que muchísimas gracias Javier Carela por acercarnos ese verde otra vez más aquí a los estudios de Radio La Comarca. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.